Súper perjudiciales, pues al menos para la canasta familiar que está subiendo al doble todo. O sea, ya vio que han incrementado los pollo. Sí, han incrementado, el pollo estaba en 9 de 90 y ahora está en 12 de 90. ¿Y qué más le puede perjudicar a la población en este pollo? En el avance, pues, porque no hay que salga toda la producción, no está saliendo. Todo está en las carreteras, parados, como están las cargas de los animales, todo eso. Se está perdiendo ganado, cada vez. La periódica de todo, la Bolivia. Nadie sale, nadie como viajar, la gente sufre en terminales, todo. Otros llevan su plata para un... Meridormas se llevan. Es más, todo es política. Si no, puede ser así, no es de a los bienes, ya sería, pediría a un alcance o mercado, bien sería, que lo querría. Ahora, todo es política, no nos hacemos. ¿Qué culpa? De Leon Morales. Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque él le está mandando por el medio a habilitar, no sé qué es eso. Por eso la sonida. Está perjudicando Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Ahora, en Potosí también ha ingresado de paro. Entonces, en todos esos lugares, ¿no? Estamos hablando a nivel Bolivia y esto yo creo, Dios no quiera, de que vaya creciendo, ¿no? Y vaya empeorando la situación acá en Bolivia. ¿Usted cree que con eso lo que es realmente el impuesto de la clase familiar? Automáticamente se va a incrementar porque no están ingresando los alimentos. Y si están ingresando, están ingresando con mucha dificultad. Y eso va a tener su cuenta.